El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la investigación por la explosión en el ducto de Pemex en Tlauel y Lpan. Hidalgo, será transparente y que se habrá de informar de los resultados que se obtengan. Vamos a informar sobre los hechos y lo vamos a hacer de manera constante, que no se oculte absolutamente nada y que actuemos con responsabilidad como siempre, después de conocerse que el saldo de esta tragedia es de 66 muertos y de 76 heridos, López Obrador aseveró que este es un hecho que le duele, pero que es aleccionador para que la gente no siga robando combustible. Así fue la conferencia matutina donde AMLO habló sobre la tragedia de Tlauel y el panel gobernador de Hidalgo, Omar Fallad Meneses. Informó que se tienen registrados por los menos 7 menores de entre 18 y 12 años que mantienen quemaduras graves. En Palacio Nacional, Omar Fallad explicó que los heridos padecen quemaduras graves y que se teme que se encuentren más cadáveres calcinados en la zona de la conflagración. Las llamas estaban consumiendo todo lo que había alrededor y había personas. fallecidas y quemadas. Hoy se enluta a Hidalgo, se enluta a México con la muerte de estas personas. En este sentido, López Obrador pidió no criminalizar al pueblo y a la gente, por lo que se buscan medidas para evitar que los pobladores sigan robando combustible. Hasta ahora, los heridos son atendidos en hospitales del IMSS y SSST y el hospital militar donde reciben atención médica.